Bueno, señores y señores, vamos a cantar un otanguito. Es la pieza que le da sentido, ¿no?, al coro a nuestro amigo. Vámonos. Son siete meses ensayando para este momento. ¡Sabe, está ahí! ¡Vámonos! ¡Ole! 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 ¡Ole a las noches para que se duerma! Para que se duerma, como un ajelito, de tanto tango. A mi niño chico, ese rato a mí me lleva, así el loco más para arriba. Y puede que a él lo lleve, aún así colocando su vida. ¡Ole! ¡Ole! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Mira que te llamo! ¡Qué bien le cae a Mancia Ortega! ¡A Mancia Ortega! ¡Qué gran persona, lo poco que tiene, todo lo dona, como dona tanta cosa, deseo con todo mi gana, que done el cuerpo a la ciencia y luego se tire por la ventana. ¡Ca! ¡Joder! ¡Ca! ¡Ca! ¡La la bandurrea, que te sale muy bonito, Diego! ¡Ca! 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 Se ha confesado, que la iglesia tiene, y matriculado. Bastante viene, y ya si fuera posible, entregue nuestro obispado, al cura que me dejó, cuando yo consigue ser matriculado. Se ha sabido que yo movimiente. Yo movimiente, y lo han pillado, y la afanada, lo ha criticado, pero también me ha mentido, aquí nadie está a salvo, se peine como se peine, todos sabemos que ya está calmo.